Aquellas llamadas de teléfono, pasábamos largos ratos hablando Aquellos bailes del sábado pegado y aquellas flores que te enviaba con cuidado Todos esos recuerdos de momentos, momentos mágicos que compartimos Cuando aún éramos muy jóvenes y estábamos muy enamorados Mágicos momentos, sensación de estar soñando El tiempo no pasaba, pero nos fue pasando, nos fue pasando La manera en que nos alegrábamos, cuando el equipo ganaba el domingo Gritábamos de alegría como niños, cuando el gol entraba en el contrario Cuando pudimos dar un primer paseo, en un pequeño 600 que corría como un gamo La mirada de tus padres, suspicaces, bello El paseo de mis manos por tus cabellos Mágicos momentos, sensación de estar soñando El tiempo no pasaba, pero nos fue pasando